¿Qué es la convocatoria? El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chiquisaca en uso de sus legítimas atribuciones y en cumplimiento a compromisos asumidos con las comunidades. Previa revisión técnica y aprobación por parte del directorio y las 11 capitanías zonales de la Nación Guaraní de Chiquisaca del reglamento de procedimiento para la elección y acreditación de asambleístas de la Nación Guaraní por el escaño especial como miembro de la Asamblea Legislativa Departamental de Chiquisaca en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Yande quiere el maleta. Como me anda allá, ya me está haciendo el plazo. En el que hay cuatro años, ya me un periódico en esto. Ah, no me estoy apurando ahí que yande ve. Y ahí en Gustavo, ya ve, con un mensaje, yandele está. Oye, quita, y libre está hasta el 15 elevado. Ojo, pues hay corte, y me hago el plazo. En el yande, yande, yande quiere el maleta, y puede llamar el super 10 periódico en el plazo. Yande, yande quiere el maleta, y me hace el plazo. Como presenta a mi hermano, ya me llamo acá. En poco, pues, oye, un cambio, está en tu papi de beta. Ah, no me sé, a mí en su plazo, no me está en el yande. Oye, quita, para en tu papi de... Teresa. Teresa. María. Rubino. María. 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 Teresa. Teresa. Rubino. Teresa. 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 Rubino. Teresa. 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 Teresa, 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 Rubino, María, María, Teresa, Teresa, María, María, Rubino, 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 Zorino 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 Teresa Zorino Zorino María Zorino Zorino En esta presentación se conforma La comisión de revisión de documentos Y en esta revisión Han quedado algunos hermanos fuera Dos varones Y en lo cual se han habilitado dos varones Habían cuatro varones Y nuestras hermanas Cinco Que han participado Entonces creo que En este sentido hemos llevado la votación, la votación por decisión unánime de los que participan en esta asamblea ha sido llevada por voto secreto, entonces se ha repartido a cada capitanía de acuerdo al número de comunidades que han participado en esta oportunidad y en ese sentido cada capitan ha podido reunirse con sus comunidades presentes y han emitido de manera consensuada sus votos a la persona a quien ellos han conviado, en ese sentido hemos instalado una ánfora para que los votos sean emitidos en la misma y luego en la mesa de presidio hace el fronteo de votos y serán los ganadores. En esta oportunidad tenemos dos varones ganadores titulares y dos hermanas como suplentes también en la gestión compartida, los hombres van a estar tres años de acuerdo a nuestro reglamento de procedimiento y las mujeres van a estar dos años también con la equidad. Entonces creo que nosotros estamos garantizando el tema de la paridad y equidad.